Mañana está previsto que se realice un cambio de frecuencia en los canales de televisión de Calamocha. Aquellos vecinos que reciban la señal por antena y que dejen de ver uno o varios canales deberán resintonizarlos con su mando a distancia. Si a pesar de ello siguen sin recibirlos deberán llamar a un técnico. Este caso podría darse en bloques de viviendas urbanizaciones con instalación colectiva que podrían tener que cambiar los amplificadores. Gracias.